Arklan, ¿tú tienes también Amon? ¿Hash? Eh, sí Hack Hacks y todo Señores, baneadlo por favor, señores de Epic Señores de Epic, este señor ha acabado de admitir aquí en el directo que un hack, ¿vale? Es mentira, es una imaginación Es verdad, es verdad, Shay tiene razones, imaginaciones El directo se ha contado y... Ostras, disculpadme, disculpadme, no me había dado cuenta con razón Aplicar Ahora, 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 ahora Ahora va el directo bien, perfecto Muchísimas gracias Y por eso había escuchado algo mal No, 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 vamos a ver, vamos a ver Venga, vamos a jugar después de esta Vamos a hablarle unos cuantos para jugar después de Fortnite y jugar un Hammond O después a la noche jugamos el Hammond Yo, por mí Yo por mi a la noche Mejor el jamón haz Venga a la noche A la noche vamos a hacer un jamón haz Jamón haz Soy el haz de corazón A mi me gusta el jamón cocido Ase y el serrano El ibérico Pavo Vale aquí tenemos cofre Por lo tanto aquí tengo cofre También La teoría la volvemos a demostrar Volvemos a demostrar la teoría Me ha dejado por embustero Me acaba de dejar por embustero en esta partida Fortnite, Epic, Soys Impresionante Justo lo demostré los otros días Y ahora Vale yo Tengo una cosa para ti Señores Mala gente, mala gente Al clan Que cabrón Toma Esto es para mi Esto es para mi Esto es para mi Esto es para mi Venga dale Yo no me llevo nada Yo no me llevo nada Yo no me llevo nada Hola Yo tengo un fusil ¿No? Yo tengo Es rojo solo No tengo nada Vale Yo con eso no puedo Aquí salen Aquí salen Aquí salen Aquí salen Aquí salen Míralo 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 Me disparan ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah el botardo ese Y ahora no tengo más Vale Perfecto Veniro Veniro Toma esto Para alguien Venga anda Ahí está Otro Dame tu fusil Por favor Ya está Pero yo quiero su fusil Hay un tío aquí abajo Que está bien Flazado Sí pero yo quería su fusil Arclan No me comprende ¿Verdad? Mira Este ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Es un bot? ¿O es un bot? No oía Este Tengo un chaval Aquí arriba ¿Muerto? Vale Te tiro el cofre este Para abajo Arclan Y yo necesito armas Madre mía ¿Qué está aquí Arclan? Tengo que sentarte aquí Cuidado ¿Dónde está? Estoy aquí debajo Yo estoy aquí Yo estoy aquí contigo Toma 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 Ahora le voy a hacer un bailecito Por ratitan Porque te han atacado Entre los dos Vaya ratita Toma 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 ¿Lo quieres o no lo quieres? ¿Pici? Ole Gigi bro Me lo merezco ¿No? Nada Sí, sí La verdad Me lo has sacado Bien ¿No? Bueno Y yo con una pistola Grimato Matando a los chavales Un segundo Seis Que eres un poquito Impaciente con los splat Yo lo sé Un momento Por favor O sea O sea Me lo deberías dar A mí ¿No? Que soy el que menos vida tiene Pero bueno No digo Bueno No, pero si vamos a abrir ahí Venga 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 Que tenemos que lootear ya Hombre Que viene la tormenta Ya no tengo Vámonos Buah Qué crack Cómo me lo has sacado Pici Vamos, vamos Rápido 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 He intentado dejar buggear Pero no me ha dejado Upa Me lo has quitado Tío Me lo has quitado Arclan Eso no se hace Rata Rata Ay A mí me ha quitado un fusil Rata Es mentira No, me lo he quitado Lo tengo yo Pero esta la quiero yo Pero esta Esta sí la quiero yo Esta sí la quiero yo Bueno Lo que he cogido es esto José José mírame José Mira Esto es lo que yo he cogido Ah, vale Yo la tengo en azul No te preocupes Bueno Vamos a echarnos esto No Tomárselo Las potis Las potis Las potis gordas Vale Y el helicóptero ¿Dónde está? Oye, yo estoy ¿El helicóptero estará por ahí? Sí, ¿no? Creo que sí Sí Perfecto Qué manía le tengo a las cámaras esas Vamos señores que me la ha sacado Vamos Arclan Ahí hay un botiquín No, espérate Que estoy cogiendo madera Me voy Me voy, ¿eh? 3 20 19 18 80 200.000 Bueno, yo lo siento Pero todo aquel que esté En señorío de la sal Y quiera usar el camión Que se joda Y acaba de ver gente a la derecha, ¿vale? Gente aquí Baja, bájate Sí, sí, sí ¡Guarda, pobre mío! Me bajo Aquí, vamos aquí Vamos aquí Allí El aimbot El aimbot Uy, ni me dan Esta gente Esta gente Quiere un ruseo, ¿eh, José? Sí, pero del tirón, ¿eh? Me han dado ellos a hacks 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 totales Hacks totales Hacks totales ¿Tienes hacks? ¿Tienes hacks? El del árbol Ten cuidado Y yo Ni una bala Ni una bala La he entrado, tío Ni una bala Estoy Estoy a 71, ¿eh? Queda otro Queda otro La tormenta Vamos, vamos Está aquí, está aquí ¡Ah, me da, me da, me da, me da, me da, tío! Aquí, corre, Arclan Buena, Arclan La tormenta, tío La tormenta Dios Nos come Me muero Me muero Te mueres Nos morimos Vamos a invitar a Quintanos Vamos a invitar a Quintanos Nos morimos ¿Dónde estáis? ¿Me voy? Mira, Arclan Corre, Arclan No llegas, tío No lo consigues Queda Madre mía ¿Y ese ping, bro? ¿Me vas a dejar aquí? Ya no llego Ya no llego Me han dejado El ping Se lo ha comido Que vuelvo a partir Bueno, tú estás aquí al lado Va a revivirme Va a revivirme Lo va a hacer Se la va a sacar Voy a conseguir mis armas Y nos vamos Qué buena, bro Y yo me voy a quedar sin vida Y yo estoy aquí con el helicóptero Reviva, Arclan Te dejo, mini Te dejo, mini ¡Venga, corre! ¡Sei! ¡Sei, por favor! ¡Sei, por favor! ¡Sei, por favor! Nada Por lo menos deja Gracias, tía ¿Qué? Que estamos intentando salir de la tormenta Que ahora tengo que coger mis armas Que están aquí arriba Titi Un poquito, por favor Mira, yo me bajo del helicóptero Y que le despo Mira, ya está, ya está Ya está, ya está Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí ¿Vale o no vale? ¿Me escuchas, José? Sí, yo te escucho Tú me escuchas, mi amor Sí, cariño Ya está Ya está Ya tengo mis armas Y... Perfecto Lo veo o no, Ark Estamos en directo Lo sabes O sea, 500 de ping, tío José, perfecto, tío Pero, ¿por qué estás a 500 de ping, Ark? Pues, no sé Últimamente me va el internet ¡Hostia! Lo siento, Ark Yo lo siento por ti ¿Qué pasa? Tenemos que jugar a un juego, ¿vale? Ahora después Aparte del hamujas Toma, coge lo que no me cabe, por favor ¿Qué juego? Tenemos que jugar a las preguntas de... De forma ¿Quién es el ninja? Yo Ah, porción a ti ¿Me estás viendo a mí, no? Sí Guay, guay Vale, Arkland Vamos a ver Tiene buenas armas Tiene una escasa buena Entre las Karmoradas Y las AUG doradas ¿Cuál prefieres? El AUG 100% ¿Por qué? Tengo más puntería Quita más vida Ah ¿Y lo consigues? ¿Lo llevas a cabo bien? Sí La mira se cierra mucho más Entonces más puntería Vale, vale Correcto Acertado Con cuántas granadas O sea Cuántas granadas necesitas Para hacer daño A una construcción A un hombre que está dentro de una construcción de metal ¿Cuántas granadas? Sí Gente, gente Gente Si el tío no pudiese cubrir ¿No? Digo ¿Sería? O sea No pudiese reconstruir La Pared Serían Cuatro granadas Si no me equivoco ¿Eh? Este con seis Este con seis Toma Espera Bueno, bueno Toma José, José Démelo 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 ¿Qué? ¿Me la has pedido? Pues toma ¡Ah! ¡Arte, party, party, party! ¿Qué tal? La pena Que nunca viene en paz ¿Qué le ha pasado? ¡Eh! ¿Quién es? ¿Quién es? José, José Tiene patia No, por nada Vale Arklan, corre Ven, mira Toma Colo, colo, colo Colo, bro Corre, colo ¡Me cago en todo! ¡No le hagas, p***! Ven pa' acá Ven pa' acá, por fi Ven, toma, toma, toma Te lo voy a tirar Pero esto de... ¿Vale? Bueno Hay que ver Hay que ver José Hay que ver Hombre Por lo menos no está mal Le disparan a Sey Le disparan a Sey Corre, corre con Sey Corre con Sey Me disparan a mí Pero bueno Morde Sey, ¿cómo estás? Ah, hay más gente, vale Me disparo Tengo dos ¿Vale? Y voy a morir ¡Oye, Leo! Me han extorsionado Y me... Tres Y ya me han matado Eh... El... El Iron Man Blanco Blanco El... El... ¿Tú muerto? ¿Dónde está el que queda? ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Un toque! ¡Un toque! ¡Un toque! ¡Está un toque! ¡Está un toque! ¡Está un toque! ¡De verdad! ¡Cien por cien! ¡Cien por cien! ¡Me va a rematar! ¡Corre! ¡Está un toque! ¡Gigi, bro! ¡Gigi, bro! ¡Gigi, bro! ¡Gigi, bro! ¡No la hemos sacado! ¡No la hemos sacado, bro! ¡Vaya! ¡Gigi, gigi, gigi! ¿Cuántas kills llevas? Eh... Siete Yo seis Perfecto Coge la tarjeta de seis Vámonos Estamos emocionando demasiado Madre mía, señores Nos hemos sacado la partida Pero bien sacadita, eh Los guantes de Iron Eh... ¿Para qué coge el Moncho? Revivo seis Revivo seis No se puede No hay ningún sitio No No hay sitio No Tomártela poti Yo voy a echar esto ¡José, José! Cuidado Toma Y toma Nene Yo... Escúchame Nene, yo llevaba Los guantes de Dunkey Y los guantes de Iron Guau Yo no... Yo la verdad es que no me gustan ¿Dónde están? Ah, vale Y la poti ¿Quién lleva poti King? ¿Tú o yo? Yo, yo, yo Vale Yo llevo... Yo llevo seis mini Escúchame un cofre Máñez, ahora... Júdame, pero da igual O sea, creo que es el de la cámara Me voy a echar el bote y he hecho Hostia, que nos hemos dejado luz, tío Yo es que voy bastante bien, la verdad ¿Cuánto llevas tú? De material... Seiscientos, cuatrocientos y trescientos Más o menos igual Vamos a ver... Va a cerrar en la nave, ¿verdad? Ah, por bots No, pero si venían con los bots Es verdad, tío Entonces ya nos quedamos en la zona, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están, Arclan? Lo más seguro es que estoy por encima de la montaña En efecto, ahí Veinticuatro No sé ni cómo le da porque es que no lo veo, ¿sabes? No lo veo con la... Veintitrés, veintitrés Veintitrés, 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 veintitrés ¡Toma! ¡Gigi! ¡Otro aquí, Arclan! ¿Un blanco, un toque? ¡Toma! Buenísima, José Gracias por robarme tantas kills Nada, ¿os? Se ha aficionado a eso Sí, 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 vamos Los dejo un toque Y ahí viene... ¿Cómo? ¡Venga! Es que en plan Si esto es donde están los enemigos Aunque no los veo Y hay otro, hay otro ¿El de arriba, blanco? ¿Por qué se queda quieto? ¿Cuarto? Vale, está un toque Ese está un toque Pues en cuanto me acerco un poco más le tiro lo de Thor, eh Se ha ido para atrás, se ha ido para atrás ¡Uy! No le he dado de milagro ¡Marca, ¿dónde está? Vale, ya lo veo ¿Qué faltan? ¿Ellos nada más? Yo creo... Sí, está ahí No No sabe ni... Aquí, Arclan, detrás tuya Es que tiene a alguien también ¡Toma, Gigi! ¡Toma! ¡Uh! ¡Esto era más extra, buena, buena! Todos escondidos en el mismo sitio ¡Madre mía! ¡Madre mía, Arclan! La que no hemos sacado, bro ¿Cuántas? ¿Cuántas kills? Yo no sé A mí me las ha quitado, tío A mí me ha quitado A mí ahora me pone aquí dos kills nada más Y tú sabes que me ha hecho... Antes llevaba cinco Entonces... Es imposible ¡Madre mía! ¡Madre mía, bro! Vaya partidaca Vaya partidaca que nos hemos sacado Bueno Aunque yo estoy jugando un poco limitado Por el internet ¿Sabes que voy a 100 de pins? ¿Pero por qué? ¿Por qué te pasas hoy? No sé Anoche también me ha pasado lo mismo ¿En serio? Sí Eso es chungo, ¿eh? Muy Guau Vaya partidacas, ¿eh? Vaya inicio de directo Con victoria magistral Del escuadrón Boquerón Aunque era realmente el trío Boquerón Porque éramos tres Ahora somos los cuatro Ahora estamos ya al escuadrón completo Bien, bien, bro Aunque falta todavía también Rico por aquí Faltan más miembros del escuadrón Pero Rico ahora se está dedicando más al simulador de caza Ha vuelto, ha vuelto Gigi, bro Guau Ahora tendremos que chonquer a ti, ¿o no? ¿O qué? Pues no sé Yo pensaba Echar nada más que una partidita Y salirme Pero Como se ha unido Tano Por lo menos Esa una con el compi Mira, me estoy mirando hasta la hora sentado Es que es impresionante Es que el muñeco coincide y todo Gracias, gracias Gracias, muchas gracias De verdad Y Oye, 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 oye Oye, oye Oye Mucho cuidado, ¿eh? Que te saco Mira, mira Esto para 6 La saca la olla ¿A dónde cae? ¿A dónde quiere caer? Nos venimos aquí abajo del tirón ¿Acepto? Ya muy tarde ¿A señorío? Vamos a Doctor Don Venga, voy con Arclam Ah, venga Y yo voy con El amarillo Ah, eres tú El amarillo ¿Quién? A mí no me sale amarillo ninguno Pero A mí me sale El color amarillo El amarillo Montaza Fé Bueno, como eres Fé Qué asco, tío Ay, Dios Hombre, solamente te puedo decir Esas cosas Te las he dicho ¡Tos llamas! ¡José! ¡Tos llamas! La Las he visto, las he visto, las he visto Hay que salir de aquí con arma Y tirar para el Llamas como sea, ¿eh? Voy para allá Yo tengo primero las llamas, hombre ¿Qué hice? Yo estoy en las llamas Mamá, tú a mí no me quitan las cosas Mamá, ni yo Me callan A mí las llamas Madre mía, ahora tengo aquí un tío Sí, yo tengo otro Cuidado Yo no tengo arma Yo no tengo arma Pero el corte dos llamas Por lo menos Madre mía, tío ¿Sí? Estoy al lado tuya Me tendré que trastar, ¿no? Me han matado, tío Me han matado Pero da igual Arklan No da igual, José José, ahora llevo yo Seis me ha dejado vendido Seis me ha dejado vendido Pero aquí llega tu compañero Y te salvará la vida Pero todavía ¿Dónde está? Con el pico va a ser poco La cabeza de Cholito Yo muerto Pero ¿dónde está esta? Mírame Para encontrarse Ya está Arklan El salvador aquí El salvador Dios ¿Arklan sabe por qué se buggeaban los directos? Bueno, bueno Gente Yo me han funcionado bien Porque los FPS que transmite el stream Clap son 60 Entonces tengo que bajar los FPS a 60, tío Por eso también a Magic Se le quedan en algunos momentos lagueados ¿Sabes? Ya que tengo materiales no voy a utilizarlo Que imagina Es la que me ha matado a mí Que grave Se nota el ping como lo llevas El mío no es muy bueno Que digamos tampoco Pero el tuyo Está que Vamos Que da susto Ostras, tío Madre mía que se la saca Ha conseguido las tres tarjetas ¿Estamos viendo lo mismo? Madre mía que se la saca Arklan Que se la vuelve a sacar Quería que era un tío Te lo juro El bugge Dios Horrible Os voy a mirar y voy a tener que ir a pelear con estos chavales Tú vete Para el primero que lo coja Tú empiezas a conseguirnos armas Ahí voy Que nosotros tendremos que buscarla ¿Vale blanco? ¿Blanco? Va por allí Cuidado ¿Muerto? Hay otro ¿Blanco? ¿Un toque? Casi se la come Muerto, 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 muerto Le he dado en el helicóptero Soy buenísimo Soy tifu Ya está Ayuda ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, me voy ¿Cómo dice Arklan? ¿Ayuda? No, 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 tranquilo Ya está aquí el compañero No, no vi ni una bala ¿Dora? Eso sí, necesitamos la tarjeta Y no la tenemos todavía ¿Quién hay aquí conmigo? ¿Ise ahí? ¿Va bien? ¿Ise ahí? Vamos a coger el helicóptero Y buscamos a Duny Duny tiene que estar aquí Duny tiene que estar aquí Sí, sí, sí Porque aquí no está Tenemos más gente Tenemos más gente ¿Dónde? Marca Duny está conmigo ¿Vale? Nada Eh, eh Ya lo has tumbado Sí, bien Te he visto ¿Qué hace? ¿Y yo? ¿Dando vuelta con tu vida? Dime, dime Toma esto para ti Oh, sí, sí Ya me voy a ir a los otros ¿Te lo has cargado ya Arklan? Sí, sí, ya está Vale Vale, bien Yo he visto que se ahí ¿Quién tiene el helicóptero? Arklan Vale, mata Y yo que estoy súper Muerta Vamos a abrir ya ¿Quién tiene la tarjeta? Aquí hay otro helicóptero, ¿eh? Ahí hay unas cuantas tarjetas Ya, ese es del 10 que ha venido Ese es del 10 que ha venido Que lo ha matado ¿Y de dónde han venido con el helicóptero? Vale, 6, 6 Eh, de estar creo Pero no tenía nada Pues váyate la rata Creo que se ha dado cuenta Que hemos estado matando aquí Que ha venido con el helicóptero Que he salvado, ¿eh, José? Pues la verdad que sí Por aquí, por aquí No, no ha hecho No ha hecho Había aquí una pared Buena bufía Dios, Lashlan la que ha liado Esto es pa' mí, esto es pa' mí No, no, no Quiero coger No, no Lo matamos Tiene que me toca algo bueno Guau, por fin, menos mal ¿Alguien necesita minis? Yo no 6 Mira, aquí tiene Para echarte de esto No, no, no Espérate, espérate 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 Éxate esto antes Tano La pistola El bazooka Cúrate con el bazooka Cuérame a mí, cuérame a mí Cuérame a mí, pero cuérame a mí Voy, voy, voy Vale, ya estoy Ya no tengo más Vale Bien, GG Veniré todo Veniré todo Yo estoy aquí con Tano 6 No, me voy a llevar Con la olla, con la olla Deja la olla, amor Yo ¿Sabes con qué me voy a cargar la peña? ¿Con qué? Con la olla Vamos con la olla Venga, venga Mira, 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 mira Mira, corre, construyeme Por favor, construyeme Para salir de aquí con la olla Venga, venga, venga Yo te construyo Que tengo pechada material Mira Venga, sí, está ¿Tú estás viendo el pin que me va? Sí Han cogido el helicóptero, eh Mira, osu, mirá, osu No, 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 lo siento, lo siento, helicóptero Han cogido el helicóptero Mira, mira, osu Vi como tú, mira, mira ¿Dónde es el clan? ¡Es mi paso! ¡Es mi paso! Por ahí ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí! Tenemos un chaval con el nip desde... Donde marco yo, en el amarillo Donde marco en el amarillo, ahí Sí, enciende dos ¿En serio? Sí, yo en el nip Pase, pase, de momento rush Tenemos gente aquí detrás, ¿sabes? Bueno, pero sí puede, ¿no? Alto secuazo, alto secuazo ¿Dónde se han metido? Allí No, no Toma Lo veo, lo veo Hay otro que ha tirado para la derecha del río En el río, en el río En el río Estupción, estupción Estupción, estupción Uno tumbado, uno tumbado en el río Ese tumbado Y este también Extorsiona, extorsiona, extorsiona ¿Qué? No Se están peleando O sea, estamos como un poquito separados Aquí tengo que... Ah, vale Están en tres de la montaña los... Todos Muérete ya, hombre La tormenta, tío La tormenta, la tormenta Tenemos que irnos Tenemos que irnos, eh Como sea, eh Yo tengo dos botiquines, así que... Eh, he visto antes una grieta He visto antes una grieta por aquí El miro ¿En serio? Por aquí, por aquí Sí, 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 por aquí Vení, seguirme Esperarme ¿Dónde estás? Vale Mírala A lo mejor nos pillan poco, pero... Da igual, pero por lo menos salimos ¿Dónde estás ahí? ¿Y yo? Vente para acá, 6 Sí, sí, sí Para acá Está aquí la grieta Vale, nos va a pillar la tormenta Pero llegamos Poneros minis en la mano O botiquines Que vamos más rápido corriendo, ¿vale? Hola, Cedric ¿Cómo estamos, compi? Aquí estamos en directo Ganando... No me está ahí Esperase, esperase, esperase 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 Venga, 3, 2, 1 Vámonos Bien 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 Llevamos a punto sobrado Llevamos a punto sobrado Marca Aquí Hacemos el helicóptero Sí ¿Helicóptero? Ahí nos tenemos que bajar Aquí Aquí se ha tirado uno Se ha tirado uno Se ha tirado uno allí Ahí en el helicóptero Helicóptero Aquí en potigorda Yo caigo Aquí en la montaña Para intentar Darles un helicóptero Me estoy tomando Los potigordos, ¿vale? Vale Le he dado Va blanco, va blanco Un toque Se muere por tormenta Marca, marca Arclan Muere por tormenta Muerto Lo he matado Que lo he matado Los compi Y los compi No sé, no sé Es que Es que lo he matado Y estaco solo No creo Pero o sea Tiene compañeros pero Que no estaban en ellos juntos Todo Digo Voy a ver La tormenta Hostia 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 La tormenta de mierda La tormenta de mierda Tío Lo acabo de Lo acabo de Arclan Tengo Que salir de aquí Como sea Me mata la tormenta Me mata la tormenta Te lo juro Madre mía Yo tengo mucha Yo tengo mucha gente Por cierto No sé la de, hombre Ahí se va a sentar O algo Hay que irse Hay que irse Tío Tienes el helicóptero Eh, no Bueno Si La tormenta Lo cojo Tranquilo Vale Soy buenísimo O sea Gente 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 Voy para allá Tengo el helicóptero Tengo el helicóptero José José Súbete Súbete Que te voy el helicóptero Ve, ve Ve con el helicóptero Dale con las aspas Dale con las aspas Yo voy con la AU Que tengo la AU Uy Tienes la AU Esa la AU Se tira ¿En serio Que se ha tirado? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hostia, tío Que se iba Que se iba Ah, que son aquí abajo Que son aquí abajo Todos José Que me muero Que me muero Sube Estoy arriba Pero madre mía Que del helicóptero Tío Me parece que Vale, vale Le he dado Le he dado Le he dado Le he dado Vale Vale Sondo Me han deliciado De una manera Vale Sin escudo Sin escudo Este sin escudo Ahí lo han matado 22, 22, 22 Se ha caído ¿No, Chey? Sí Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Debajo del árbol Hay más en el río Hay otra llama, José Ah, no Uno muerto Este muerto Este muerto Este muerto Este muerto Este muerto José, yo estoy matando Detrás viene gente Detrás viene gente Me disparan Pero no les veo Aquí hay gente Aquí hay gente José, eh Lo veo Yo estoy contra otra Otra gente Sabes Son dos Son dos Arclan Están aquí Están aquí Vale Tenemos otro escobrón aquí abajo Pero estoy repartiendo Tumba uno Tumba uno Tumba uno Toma Morde otro Eh, José Sí reventó Vale, vale, vale Dos tumbas detrás Dos tumbas detrás nuestra Tenemos que bajar Tenemos que bajar Tenemos que bajar ¿Tenéis cama elástica o algo? Aquí, aquí hay una Aquí hay una Yo tengo de dos maneras Arclan tiene Vente con Arclan Vente, vente Vente con nosotros Aquí, aquí Arclan Tumbado, tumbado Este de aquí Déjalo ya Yo estoy reventando La gente Se debe estar quejándome De mí, tío Toma, rata Rata Dime dónde están tus compis Remata Eh, José Uy, que casi me caigo Por Estoy pensando ¡Hostia! Vaya, vaya Como iba El meindo de materiales Y de todo Y de comas elásticas Hay comas elásticas Aquí Mira, Tano ¿Qué es mi paso? ¿Qué es mi paso? La tormenta Hay que irse Hay que irse Hay que irse Hay que irse Vale, seguirme Mira, mira Acabé poner una cámara Seca aquí Rebotario Va a ir para abajo Vale Y dispararle en el aire Que me caigo Arclan Uf 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 A mí me faltan malos de escopeta De fusil Perdón Ayuda, 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 eh Ayuda, eh Sí, 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 sí Está limpio Diómplio Josa Muero, muero, muero Ahora soy yo el que necesito Ayuda Está arriba, está arriba No tiralo, no tiralo, no tiralo Corre Tíralo, tíralo Tíralo Tíralo, tíralo, tíralo Muerto, muerto, muerto Buena, 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 buena Hostia, hostia El lootazo que hay aquí Hostia El lootazo que hay aquí, tío Toma, Arclan Hostia, que escopetazo Que escopetazo, tío La pan dorada La pan dorada Ahora, témelo Last pass Madre mía Ahí está El de eso De Cosas, necesito Los guantes Mira Balos de fusil Por Dios Que llevo Que llevo 30, tío Hostia La tormenta La tormenta La tormenta En serio Necesito balos de fusil Por favor Dios, me ha cerrado Toma, toma Toma, toma Hijo, toma Un momento Es que llevo 28 Oh, eso me encanta Toma, medita Uh, aquí esplaz Ahí esplaz Ahí esplaz, está en el plaz Mira Bien, bien Ahora aquí, ahora aquí Ahora aquí uno, eh Pero, pero venir Aquí, aquí, aquí Aquí está Vamos Bien, está bien Cuarto Bien, GG Mira Este hombre no sobrevive No te lo habías hecho Pero nada O sea Es casi imposible Vale, eh Vamos a pasar Vamos a pasar Nos falta uno Nos falta uno, eh, José Vale, me tomo Eh, la poti gorda ¿Quién se la va a tomar? Yo no, 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 no Venga Esa No, 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 no Se toma el ancla No, 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 yo no Si yo estoy buscando el último Como si el que se llevamos Ah, que queda uno No Cierto Aquí, aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Ay, por favor Aquí arriba Está aquí arriba Está aquí arriba ¿Qué está ahí? Está ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está el Chol? Aquí arriba Lo tengo aquí Lo tengo aquí Dejalo, tiene que salir por la tormenta Aquí, aquí Lo tengo aquí debajo Lo tengo aquí Lo tengo aquí Lo tengo aquí Me estoy riendo, tío Encierralo, encierralo La tormenta Madre mía Madre mía Señores, vaya directo Nos hemos sacado Vaya dos partidazas Llevamos Las estadísticas fallan Yo he hecho kill Aquí no me las cuenta ahora Está impresionante Muy buena equipo ¿Qué hacemos? Paramos un poquito ya El directo Volvemos después Con un poquito De Hamon Haas GG Bro Con estas dos wins Buena Thanos Buena Shea Buena Arklan Y lo siento por todos los demás Pero Escuadrón Boquerón Hasta el final